En este programa tan nutritivo del día de hoy, donde hemos aprendido muchísimo acerca del día de la independencia, de su paralelismo con la actualidad, donde hablamos con Marcos Nahuel de todo lo que tiene que ver con los signos beneficiados con el eclipse, vamos a nutrirnos con una información muy importante y también para poder conocer a las chicas de Cocinando Hábitos que participan en el Instagram con una página muy interesante, donde dan a conocer diferentes conceptos vinculados a la alimentación saludable, a los hábitos alimenticios, así recibimos a Sol y a Jessy, bienvenidas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de recibirlas y también felicitarlas por el hermoso trabajo que están realizando en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que nosotras somos estudiantes de licenciatura en nutrición y hace mucho que teníamos ganas de arrancar con este proyecto, estamos convencidas de que a pesar de lo que vemos hoy en la sociedad en cuanto a la alimentación y a la salud, creemos que la forma o la solución pasa por los hábitos y por eso nuestra idea es desde nuestro lugar poder aportar a generar esos cambios sociales que necesitamos generar. Sí, haciendo educación alimentaria y nutricional. Y bueno, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo se les ocurrió decir vamos a hacer videos y vamos a ir educando a la gente con estos conceptos de alimentación consciente? Bueno, fue una idea más o menos que tuvimos el año pasado, o sea, creo que las dos cada una por su lado tenía ya una idea de hacer, digamos, una página por Instagram, de por sí Instagram ya es una red social que es muy masiva, que es muy visitada por mucha gente y, o sea, está bueno hacer educación alimentaria y nutricional por ahí porque es como que al tener tanta audiencia entonces puede llegar a más cantidad de gente. Y bueno, entonces, bueno, fuimos comentando más o menos lo que queríamos y bueno, fue una idea entre las dos y formamos y de a poquito, pasito a pasito, fuimos formando nombre y fuimos formando también, digamos, lo que queríamos hacer. Era bastante difícil, digamos, porque era algo que queríamos ponernos de acuerdo entre las dos, pero bueno, este año pudimos armarla en mayo y bueno, y abrimos la página. Bueno, y evidentemente es una gran pasión donde combinan no solamente lo que son los conceptos nutricionales, sino también el tema de editar los videos, de ponerse a hacer exteriores, de visitar algunos lugares, de charlar con la gente. Sí, la verdad que también fue un, digamos, un nuevo proyecto en todos sentidos, desde cómo se organiza, cómo se edita, un montón de cosas que ni imaginamos que estaban por detrás. Pero la verdad que súper felices porque, bueno, como te decíamos al principio, realmente consideramos que la educación es la manera y esta es una gran herramienta que se nos abre para poder hacer educación. Bien, y ustedes en ese sentido también parece que se fijan en los precios, de cómo está competitivo el tema de la inflación, de que los precios a veces la gente no se alimenta bien porque no le alcanza el dinero. Y bueno, y ustedes como que tratan también de concientizar de que no es tan así, que no se necesita tener grandes cantidades de dinero para estar bien alimentados. Sobre todo es orientar a los alimentos naturales, que en sí son los que no sufren tanto impacto por las industrias como por ahí otro tipo de alimentos. Entonces, bueno, también un poco, digamos, la visión de la página es poder volver a aquellos alimentos naturales que desde siempre nos estuvieron acompañando. Bueno, ya para ir terminando y redondeando la entrevista, cuéntenme, por ejemplo, una persona que está apurada todo el tiempo, que tiene que alimentarse raudamente al mediodía en vez de comerse el pebete con la coca. ¿Qué le aconsejan ustedes? Me parece que también es una organización. O sea, también la idea, por ejemplo, es poder tener un día de planificación donde podés producir distintos alimentos o comida y congelarlas y entonces el día si estás apurado, listo, sacás eso que congelaste, una, por ejemplo, una hamburguesa, que hicimos la otra vez, una hamburguesa de pollo y verduras y la cocinas vuelta y vuelta y la podés acompañar con una ensalada que ya haciendo, por ejemplo, rayando ya las verduras y tenándolas almacenadas en la heladera, ahí ya tenés una buena comida y rica en todos los nutrientes necesarios. Bueno, muy importante entonces la optimización del tiempo y de poder tener una previsión en cuanto a la alimentación, porque eso después tiene que ver con el funcionamiento de todo el organismo durante lo largo del día. Claro, es como en cualquier área de tu vida, para optimizar cualquier recurso que tengas, siempre es clave la organización y la planificación, por eso también es re importante que así como decidimos organizar un montón de áreas de nuestra vida, que la alimentación sea un área también que tengamos que organizar y planificar. Bueno, perfecto, aquí desde Retratos Urbanos ya saben que tienen las puertas abiertas para poder informar y para poder participar con todo aquello que necesiten, porque una de nuestras premisas justamente es aportar un granito de arena para que el televidente que está del otro lado pueda mejorar sus hábitos y por supuesto obtener mayor bienestar. Muchísimas gracias.